Bien, la verdad que contento por la fiesta, contento porque la gente una vez más se acompañó y en una forma espectacular. Creo que el día sábado de ayer era un circuito colmado, parecía un domingo. No tenía duda de que si hoy el tiempo nos acompañaba iba a explotar esto, ¿no? Pero bueno, Dios dispone de estas cuestiones y uno no puede hacer nada. Y en lo deportivo no fue un buen sábado, un domingo que largamos 20, veníamos octavo, arriesgando todo. Y bueno, hasta que un momento me fui afuera y perdí la chance de llegar dentro de los 3, 4 de adelante en esa primera carrera. Pudimos recuperarnos, terminamos octavo y para la segunda carrera la verdad que largábamos tercero. Rápidamente nos quedamos segundo por una equivocación de regalía que se pasa rápidamente. Y veníamos bien, la verdad que con Girolami en ese ritmo veníamos bien. Y bueno, el auto de seguridad por ahí no me jugó a favor. Cuando se relanzó el auto como que no agarró buen ritmo de movida, perdí algunas posiciones. Después, bueno, fui recuperando, me fui acomodando hasta que volví a estar cuarto con muchas chances de pelear al podio. Y bueno, empezó a tener temperatura el motor a mitad de carrera y a perder un poco de visibilidad. Y ese último pace car fue fatal para lo deportivo porque el auto se me paró en dos oportunidades, se pudo arrancar. Venía con mucha temperatura, tenemos un vigía que nos corta en los 100 grados y venía con 95 grados, muy al límite. Y bueno, la verdad que venía jugando mucho con eso y esa última vuelta me jugó todo en contra. Perdí algunas posiciones, podíamos haber abandonado y no llegar. Así que siempre hay que buscar lo positivo y también analizar las cosas que por ahí no nos salieron bien. Bueno, ahora a reflexionar un poquito del fin de semana, seguramente ya a partir de media semana, la semana que viene, vamos a empezar otra vez con las prácticas. Y bueno, hay que decirle a la gente, gracias, porque bueno, finalmente el aguante de hoy a la mañana, sobre todo la llovizna, que un poco dudaba la continuidad de la carrera, pero bueno, finalmente se pudo realizar. Sí, sí, fue duro, fue duro porque llovió mucho, llovía fuerte, era complicado, riesgoso, pero no, como decís vos, obviamente yo siempre lo digo, siempre palabra de agradecimiento a toda la gente, a los chaqueños, a toda la gente del interior, a la gente que siempre nos ha acompañado a este evento. Y bueno, se ha bancado esta lluvia, así que bueno, muy contento, agradecido y vamos a seguir peleando. Y es obvio que todas estas cosas te ponen una inyección anímica muy buena, así que solo palabra de agradecimiento para todos los chaqueños y todos los fanáticos.